Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Last Hope, Sniper, Zombie War Y ahí estamos entrando ya al juego El juego actualmente se encuentra en fase beta, vamos a empezar clicando en la pantalla No te olvides de reclamar tus recompensas Vemos que no tarda mucho en cargar, va bastante rapidito Y ahí empezamos Os ponen un vídeo de introducción que no podemos saltar, con lo cual nos queda otra más que mirarlo Bien, nos dice aquí como jurado, aquí apuntamos Vale, y disparar aquí Pues allá vamos Vale No sé por qué justo ahí no me deja disparar, ahí arriba sí, si le doy aquí, a ver ahí Vamos, ayuda que le dé, no me deja, no sé por qué Tengo que o subirlo Vale, me dice que rastreamos primero para este lado Vale, parece ser que no nos dejaba porque era nuestro aliado, tenemos que matar a los zombies Vale, fallito técnico Fallito técnico pero ya sabemos por qué era No podemos matar al aliado Por eso nos dejaba disparar Nos dejaba disparar cuando no le apuntábamos bien Ahí está el otro aliado A ver, ahora para atrás no se puede apuntar Ahí viene uno Lo también podemos coger, cambiamos la forma de mirar Eso ya a gusto de cada uno El juego totalmente se encuentra en fase beta Así que es lógico que encontremos algún que otro bug Y esto ya está Un disparo, ven conmigo Vale, victoria, proseguimos Primera batalla tutorial completada Abrimos por aquí el cofrecillo Monedas, cristales, partes de un arma Un nuevo rifle Armería Este es tu nuevo rifle Ahí lo mejoramos Vemos ahí Máximo zoom Ha aumentado Sí Por 4 Hasta un máximo de por 8 Y a por la siguiente partida La única también en la que nos dejan acceder De momento A ver, está la jugar Ahí está el amigo Vale, parece que aquí ampliamos el zoom Y disparamos Podemos bajar el zoom Tampoco me deja girar la cámara Solamente me dice que para ampliar o bajar Bien hecho Ahora sí Realmente yo creo que necesitamos ampliar el zoom Vemos ahí como la tiramos tranquilamente Eso tenía que haberle dado Qué mal Al final igual sé que tengo que ampliar aquí el zoom Y fallo técnico Recargando Ese la rozó Si no le damos bien Vemos que le baja solamente un poquito de vida ¿Cuántas balas puede cargar? ¿Dos o tres solo? Tres También el aliado que está arriba Les va bajando la vida Más enemigos Vale, si están cerca no tenemos problema Necesitamos dar el zoom Y por aquí no sé qué quieren Realmente vienen ahí Eso tenía que haberle dado Uy, se está ocurriendo Dale a este En la cabeza Otra más fuera Eh, vienen por la pared Media vida Cuidado con esta Apúrate, apúrate, apúrate Está muy cerca Vale, ya se lo ha cargado el aliado Dice que viene un montón de ellos Eso ya no me gusta nada Bueno, vienen los misiles Y no sé si sabe dónde Y ya los reví Victoria y proseguimos Abrimos cofrecillo A ver qué nos dan Moneditas Cristales Y balas Garantiza ahí Nuevas balas Habilidades Ahí la tenemos Asignamos También es la única que tenemos disponible Vamos a dar una vuelta Venimos ahí La habilidad esa Estunea al enemigo Y no sé qué daño De agua ¿Qué hacen todos esos ahí? Unistrate Autozombies No sé Pero no me deja dispararles Si les deskill Lo usemos aquí en el agua Ah, me hubiera hacer daño eléctrico Cuidado aquí Muy mal Fallado Punta Ahora Recargando Vamos bien Nos los cargamos sin Necesidad de darle al zoom Como dije Eso tenía que haberle dado Qué mal A ver si A ver si es lo que real ha liado Por lo menos Cuidado con este Pino por aquí Solo queda uno Y listos Clickeamos para continuar Felicitaciones Has alcanzado el nivel 1 Gemas Cripply Shot Y monedas Aquí vamos a jugar A la siguiente Play Armería Espérate Parece que ahora podemos ir aquí Por ejemplo Tenemos logros Gemas Monedas Y a ver Qué nos da esto El Cripply Shot Puede ser lo gradeado Dale Para atrás Este Nueve gemas Quédamelo ya Munición Monedas Y cristales CB2 Eso nada Skills Vemos que tenemos esta nueva La podemos mejorar Vemos ahí más daño Tiempo de recarga Esta la vamos a poner aquí Sin Vale Tenemos que Vale Al sí Bien Armería ¿Qué pasa? Podemos subir a ver El ármito a este Lo mejoramos Doble clic Esto también se puede mejorar Hasta llego Por el momento No da para más No sé qué me quieren Aquí en el mercado Vemos ahí Para comprar Nuevo Gratis Fuera Fuertes especiales Seguimos en modo Campaña Vamos a jugar Ya la voy a jugar aquí A ver ¿Dónde vienen aquí los enemigos? Que zombie suicida Murió A ver Actíbame la habilidad Esta Ahora ya se murió Recarga Recarga rápido Tenemos que defender aquí al aliado Cuidado con este que tenemos justo en frente Mal Ahora sí Headshot ¿A dónde vas tú? Listo Bueno no le dio realmente Le dio ahí en el hombro Malamente Pero cae igual Todavía no está Aparentemente Vienen más zombies Esperad Vamos a dar un poquito de zoom Recargando ¿Qué pasa aquí? Ahí está escondido Ahí ha salido otro más Recarga rápido Listo Esa sí que fue de pleno Dale ya la he liado Vasca No me deja Bueno y si le hubiéramos mandado eléctrico Estaría muerto Vale Te ofrecí yo 15 minutos Usamos una gema Pues la abrimos Monedas Cristales Y piezas de mejora Armería Armería Mood break Aura de tu level one Yes Y nada para más de momento Tenemos que proseguir Nos toca esto Vamos a echar aquí la última entonces ya A ver que zombies nos vienen Esperate Dale un poquito al zoom Yo creo que cuando se llega Ahí se resiste a caer Zombie de nivel 4 Así ya caes Y Recarga rápido Esto que hago Se corre más de lo habitual Y no caíste No tengo tampoco ninguna habilidad Pongo la eléctrica que me gusta Más eléctrica que la otra Recargando Dale rápido Trasca Pero seguimos avanzando Me ha quitado el zoom Que no escape Y se me escapó Eh te viene la cabeza de pleno Te viene la cabeza de pleno Jura Vale Se cayó Uf Y Dale No No falles Vale Recargando Vienen estos dos Queda ahí este Queda este vino Otro más por ahí Apúntale rápido Bien ¿Cómo va el amigo este? Ya está fuera Fuera Otro de a mí Vasca Vasca Sacamos Bueno También tenemos el barril Este que podíamos Al que podíamos disparar Para que explote ¿Quién le dispara? Yo no veo nadie Ahí vienen Concho No me gusta nada De ese grandote Concho es el lag Que medio ahí Que me disparó La bala ahí arriba Cuidado con estos El lagarto es lento No, que forma de disparar De fallar todo Cuidado No podemos movernos Ahí está Fuera Clicamos para continuar Clicamos para continuar Alguno más No, ya está Menos mal Menos mal Y bueno En principio Nada más Se lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales